Estos dos cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto, del mundo, esos pasos lentos, de ahora, caminando siempre, conmigo, ya recorrieron tanto en la vida, mi querido viejo, mi amigo. Esa vida es llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas victorias, son lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce serena, me calma y me ofrece refugio, y abrigo, bacalando dentro de mi alma, mi querido viejo, mi amigo. Tu pasado vive, presente, las experiencias, sentidas en tu corazón, Consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca, me anima, tu consejo sabio, me guía, abre el corazón, y te digo, mi querido viejo, mi amigo. Yo, lo he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y digo, mi querido viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y digo, mi querido viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y digo, mi querido viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón, y digo, mi querido viejo, mi amigo. ¡Feliz día del padre!